hola 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 chicos buenas noches qué tal cómo están y me olvidé de prender el aro bueno no importa qué tal cómo están chicos buenas noches bueno vamos a ver si se puede transmitir bien porque hace rato estaba fallando un poco la línea me conectaba un rato vamos a esperar que se conecten con la gloria hablando kabilka saludos es bueno pasaba por aquí este libro del sismo chico un ratito para saludarlos va a ser un poquito complicado que haga transmisión por estos días me ha tocado viajar por unos temas familiares y por unos temas de trabajo también así que bueno por estos días va a ser un poquito complicado realizar transmisiones pues está acá casi hasta el fin de semana estoy fuera hola miro de ramiro condor y cómo estás hola conmela qué tal cómo estás no va a ser un poquito complicado conectarnos así que igual vamos a estar haciendo transmisiones por acá para para poder al menos conservar el estatus del level no que es muy complicado el facebook te pide algunas horas de transmisión continuo para para poder seguirlo teniendo y poder seguir haciendo las transmisiones gaming que me venía haciendo por horas de la noche no saben que ya no puedo hacer transmisiones ni de mañana ya no puedo hacer transmisiones ni de tarde porque es un poquito complicada estamos con unos temas laborales pero bueno igual ahí nos hemos estado conectando por la noche al menos para poder un rato jugar con ustedes y conversar algunas cosas quiero saludar también a yo sé a oriana y otros amigos que están ahí en el clan y bueno esto les había dado kobe pero gracias a dios han salido muy bien han pasado un proceso muy complicado no se han complicado tanto pero igual han estado un poco malitos bueno ya están bien gracias a dios se han recuperado muy bien cuídense bastante hay bastantes personas del entorno mío que bueno definitivamente de mala suerte les ha tocado por ahí tener kobe en estos días y bueno a cuidarse bastante a recordar que la situación está un poco complicada y ya cuidar las cosas por algunos días no son algunas nuevas disposiciones que he visto que están dando así que vamos a cumplirlas por el bien de todos aunque es un poco complicado gracias con melita mansilla gracias esto joana muchísimas gracias por siempre estar en las transmisiones y siempre estar apoyando y bueno chicos de seguro la otra semana nos vemos con las transmisiones nuevamente les reitero para los que recién se conectan no ha tocado viajar por tema por tema de trabajo no no jugar es free he venido jugando por las noches de todas las semanas pasadas yo también ando mal te dio kobe joana uy de muchísimo cuidado ten bastante cuidado siempre que el monitoreo profesional siempre estar ahí al tanto de una persona que sepa que conozcan o que que sea médico definitivamente y que bueno por ahí nos puede ayudar a mejorar esto acaban a dar botón rojo el 17 y eso es en méxico guzmán guzmán bueno catícatista por aquí recién nos hemos reencontrado también estaba ya visitando su familia así que recién nos hemos visto después de algunos días yo venía hacer algunas cuestiones de trabajo por acá ya también así que nos va a tocar estar por lima unos unos días no sé hasta cuándo dependiendo pero de seguro que la otra semana ya estamos por piura continuando con el tema esto de continuando con el tema de de nuestro trabajo aceptaron tu apelación y te desbanearon que bueno oye porque no envían la apelación mi entonces te voy a mandar mis datos a veces que tú tienes suerte pero bueno de ahí todo bien quería pasar por aquí un rito para saludarlos para pedirles que se cuiden mucho a mis seguidores para decirles que bueno vamos a ver porque va a ser complicado estar toda esta semana sin poder comunicarnos con ustedes pero a ver qué hacemos a ver qué hacemos por ahí uno de estos días que tengamos tiempo bendiciones para tu hermosa familia Marvin que Dios los cuide siempre gracias es muy importante tener presente a Dios siempre todos los días agradecer al despertarse por tener un día más de vida agradecer al despertarse por haber esto al menos tenido la oportunidad de despertar otro día más hay personas que no han tenido esa dicha y agradecer tanto por lo bueno como por lo malo no por las situaciones buenas como por las situaciones adversas no esperará que estemos en una situación complicada para recién acordarnos de Dios creo que él esté presente todos los días de nuestras vidas y el despertar de por sí un día más con vida ya es algo definitivamente muy valioso que a veces no lo valoramos hasta cuando nos estamos muriendo en una cama de un hospital y recién nos damos cuenta que bueno que la vida lo es todo y que Dios también muy bien hola cómo estás Elsa saludos así que bueno chicos pasaba por aquí para saludarlos gracias por siempre recordarte de nosotros siempre bendiciones a tu familia igual cuídate muchísimo cuídate mucho Marvin tú sales demasiado tú sabes demasiado igual bendiciones para tu familia bueno sí definitivamente andar con las dos mascarillas es muy importante estar constantemente desinfectándose las manos bueno las medidas que ya nos ha venido dando el estado del inicio de la pandemia funcionan y igual siempre cambiar las mascarillas no porque a veces las usamos un día dos días tres días entonces de nada vale de repente nos ocupamos con alguien que por ahí está enfermo nos contagió y nos llevamos de enfermedad a la casa es que es un poquito complicado porque bueno no todos a veces tienen las posibilidades de estar cambiando las mascarillas cada rato tiene un costo y todo pero pero igual creo que definitivamente es muy importante la salud es muy importante así que vamos a vamos a cuidarnos mucho así que bueno chicos cuídense muchísimo quería pasar por acá para saludarles porque de repente decían son exactamente las 10 y 20 y bueno Marvin no se conecta qué pasó ahí está mi brother Joel que se hizo colaborador gracias a mi brother Joel Jacinto Periche por esa colaboración esto y si definitivamente es importante no porque cuando tú te empiezas a reactivar con los streaming y todas esas cosas la gente empieza a frequentar más el directo y todo eso y como luego cuando te alejas una semana que siempre me pasa como que vuelta la gente como que por ahí piensa que ya no vas a transmitir y esas cosas y se pierde la habitualidad pero son temas de trabajo son temas que definitivamente no pueden postergarse tenía que estar acá sí o sí hola mi amor gracias por esas 74 estrellitas te amo muchísimo gracias besos guapa esto pero bueno como les dije vamos a estar haciendo transmisiones del celular vamos a ver si mañana por ahí de repente conseguimos una tablet para poder organizar algunas mecánicas de repente puedo hacer transmisiones del mismo celular jugando como que aprendo pero vamos a encontrar el tiempo también porque hemos venido a hacer algunas cosas muy importantes gracias mi amor por esas estrellitas te amo muchísimo muchísimas gracias guapa así que bueno ahora vamos a ver una película en familia de paso que nos relajamos un poco por el viaje así un poquito estresante definitivamente hay que manejar con cuidado y venir siempre pendiente de todo lo que puedas encontrarte en la pista la otra vez leí una noticia muy lamentable una familia entera le tocó pasar un mal momento y y bueno pues dios gracias nos trajo con bien y llegamos todo muy pero muy bien así que bueno chicos aprovechando que el día de hoy lo tenemos libre porque mañana tenemos programadas actividades tanto mi esposa como yo vamos a aprovechar ahí a pasar un momento en familia que definitivamente es muy importante gracias mi amigo de word music casamarca mi amigo quencito por esas 30 estrellas como estás qué gusto quencito no te pierdas qué gusto tenerte por acá cuídate muchísimo ya habrá oportunidad de ir a cajamarca de hecho que sí vamos a ver ojalá que todo esto se tranquilice y se calme se activó fiesta de estrellas uy no bueno se activó fiesta de estrellas no sé yo no lo puedo ver a cada fiesta de estrellas pero igual gracias a las personas que nos envían ahí su apoyo con el tema de las fiestas de estrellas así que no se preocupen de por si les agradezco recuerden que toda donación que hay aquí en este canal siempre son para actos de caridad como estas lady muñoz saludos se conecta desde colombia así que bueno chicos ha sido un gusto conversar con ustedes cuídense mucho no bajen la guardia cuídense en todo momento es que son momentos muy difíciles definitivamente otro encierro generaría una situación muy complicada en la economía generaría una situación muy negativa en la población no en el impacto prácticamente de lo que es el trabajo el bolsillo y la canasta familiar pero bueno por delante de toda la vida definitivamente así que vamos a tener muchísimo cuidado yo creo que espero dios quiera pronto puedan pasar estas situaciones muy complicadas saludos mi amigo lalo saludos lady saludos a mi amigo naruto saludos a mi amigo eric y saludos a todas las personas que se conectaron a la transmisión un abrazo buenas noches one moment one moment que pasó a ver clima pide clima pide cinco segundos quien quiere venir a saludar chicos la novedad que les quiero decir también es que en lima hizo un sol terrible la mano recibió con un sol terrible ya ya llegó ah gracias por esas ochenta y cinco estrellitas mi amor tenemos una intrusa que en la transmisión no chicos no es el gato nian es sorpresa es la mamá de nian es la mamá de nian gracias mi amor por esas estrellotas muchísimas gracias gracias guapa encima tengo el polo mojado me derramé agua uy con cuidado te vaya a dar la gripe bueno nos vamos a ver barbie no si barbie porque no hay otra película bueno vamos a ver barbie porque no hay otra película como hemos viajado pasa para saludar acá está clean como hemos viajado la única película nos han desconectado al internet así que va a tocar ir a hacer esto la única película que tenemos es el barbie literalmente bueno hola 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 esta la mamá de nian como esta estamos recién llegando eh bueno a ver déjame pasar detrás de la silla mi a ver a tu cámara pasa tu cámara a tu cámara ah ya espérate vamos a enfocar a tu cara ya no no está bien pasa pasa ya pero por qué no te pasa que te pongas atrás ya 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 bueno a ver bueno ya ahora sí estamos con todo un poquito de sobredad porque recién llegamos mañana seguro desde temprano me toca operación orden nos toca así que solamente faltaría el gato nian hoy estamos completos y por cierto el gato nian hasta este está este investigando por ahí creo que está ya está en busca de gatita el gato nian está enamorado chicas si es que alguno esto tiene por ahí alguna gatita acá en lima nos avisa nos comenta para poder es un gatito de cuánto tiempo tiene ya no ya va a cumplir un año si el gatito cumple un año en marzo claro lo recogimos en marzo si el gatito nian lo recogimos en marzo ya va a cumplir un año el gatito nian así que ya es hora de buscarle novia al gato nian buscando novia para el gato nian buscando novia vamos a hacerle el gato nian no importa la raza el color ni nada eso eso parece una canción no me importa la raza y el color de la piel esa es una canción es una canción cristiana claro es una canción cristiana ama a todos como hermano leonardo ay que el hijo tenía tiempo que no me conectaba escúchame entonces este luchi se prepararía para ser abuela bien luchi que vas a hacer ahí con imagínate que en la gatita del nian le nacen 6 gatitos y te den 3 a ti más el gato nian ahí si te vas a ir a la quiebra no vas a tener propina por el andar alimentando todos tus gatos eso ahí si sería porque el gato nian come bien el que menos que lo ve te dice yo ando buscando gatos no mi gato no se adopta para adoptar si bueno es hasta México pues me la vi en México Jesús Ruiz David lo mandamos por DHL puede ser un intercambio cultural claro nos mandas tu gato y nosotros te mandamos nuestro gato nuestro gato nian es parte de la familia o sea lo podemos darlo en adopción pero creo que por un tema de amor a nuestro gato podríamos mandarlo a que a que conozcan a que experimenten claro nuestro gato conoce Chichen Itza y tu gato conoce Machu Picchu sería algo así como un intercambio saludos compa Lalo hasta Bernal tal que no preñe tantas gatos mi bro de Bernalo Ayala Sánchez ¿por qué es que gatitos abandonados? no 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 pues ya lo mandamos ahí lo mandamos con zampolla con zampolla así es chicos bueno Lucía ya le pusieron por acá que va a ser abuelita así que va a ser una abuelita joven es una abuelita es una abuelita no el gato nian es curioso tiene sus arranques a veces pero lo queremos pero ese es un buen gato dentro de todo es un buen gato aunque a veces por ahí la verdad confesamos nos queda unas ganas por ahí de aventarlo a los perros pero mamá no 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 ya aunque a veces da ganas de aventarlo a los perros pero es un bonito gato lo queremos mucho aparte que costó como que bastante tiempo dedicación y bastante esfuerzo por parte de todos para poder rehabilitarlo porque cuando lo encontramos lo encontramos mal desnutrido y todo y al borde de la muerte y todo es un cariño especial hola compitas saludos de julia saludos mi brodera santiguillén como estas hermano un saludo la salgatita ya es parte de la familia yo por cierto creo que nos acabamos de dar cuenta que no esta oye mi gato no esta momento triste acaba de perder el salgato ay que ya y ella manda hablando de nian no hay no encontramos a nian no hay nian ahí está nos asustaste hay que saludar porque hace tiempo nian ay nian te agarré hace tiempo nian ahí están los ahí están los estiques de colaboradores ahí está mi gato con color chaufa ahí está mi broder con los estiques de colaboradores es el gatito nian que cuando yo vengo manejando se me pone al costado ahí está mi broder yo el paciente con los estiques ahora gatito saluda está durmiendo está escuchó nian y se vino escuchó ese es un gato esto mira como sale mira como sale mira como sale sale todo eso es que el nian está gordito está gordito el nian pero está bonito es chocho me compro un perico dice y es bien no no ya ya convivido con pollos con gallos y no más bien se asusta si la verdad que cuando lo hemos llevado a la casa mi hermano arriba esto le regalaron dos pollos y los ha estado criando arriba aparte que tiene unos pollitos en la azotea y la verdad que los pollos le pegan al gato con eso hace poco ha llevado un curso de supervivencia entre pibro y trujillo vamos a sobrevivir a tres gatos que te quieren pegar alguien me acaba de saludar saludo luchi luchi dice junior medina yo quiero un igualito dice ay junior medina miren miren chochito ya se acomodó ya se ameducó es un gato chochito me gusta que lo chocheen es un gato azteca separame un machito dice ahí listo le separamos un machito ya ya que tenga sus criitas la verdad que niña lo recogimos de la calle y lo pusimos bonito así que cuando quieran un gato miren miren parece un gato mono miren 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 parece un gato mono bonito y lo otro es que eso de que los gatos negros son mala vibra también eso es mentira gente porque hay muchas personas que dicen yo quiero un pollito para pintarlo azul y otro madre mía no se pinta un pollito se mueren blanca de la cruz que bello gatito mía tiene sueño está cansada es que ha manejado todo el camino él se viene conmigo ahí en el timón al costadito compartes una foto mañana compartes una foto del gatito para que vean bendiciones dice carol morales pingo y están pidiendo gatitos del día que se reproduzca el gato mía bueno ya hay separado un gatito payaco o sea quiere un gato padrillo está bien alimentado como el dueño dice está así bien es color chaufa también como yo saludo desde pisco venga a comer un rico ceviche y el pisco puro que rico buenísimo ahí está ahí está me gusta subirse mi amor a mí siempre se me sube el hombre miren miren chocho es parece una panterita chiquita brilla por todo lado por más que siempre esto a la otra vez lo llamaron porque era un comercial pero no quiso desde ese día no tengo mascotas ¿qué le pasó? murió su mascota y desde ese día no tiene mascotas bueno amigos momento triste siempre es bueno no te preocupes uber valdera llovera ¿dónde está? ¿por qué me fomas a mí? un poquito de gato no te está como frío igual Nian Nian hola Marvin soy argentino quiero conocer Perú Piura Cusco ¿cómo está la situación sanitaria por allí? te recomiendo que vengas todavía espera porque como que por acá un poquito se ha puesto no complicada pero como que enalza la pandemia ah he visto pollitos de color eso no sabía así que te sugiero que esperes mejor hermano un mesecito de repente por ahí viendo cómo está la situación porque va a ser que vengas y como que por ahí restringan hasta las visitas y definitivamente vas a venir a gastar a gastar pasaje dice aquí evita un pollito de color estas son personas que se conectan en el video hermoso gatito soy argentino quiero conocer Perú hola Marvin me dice mi brother Jan Asmak saludos nos dice Uber y bueno pero mejor no si llevo un pollito le van a dar de comer y se lo come a mi familia si si eso si gente ese malo encariñarse ya está listo un saludito de Katy bueno chicos nos vamos a ver la peli nos despedimos cuídense y lo dejo con Clint para que se despida nos vamos a ver Barbie chicos saludos nos vamos a ver Barbie literalmente porque es lo único que hay porque no tenemos otra cosa cuídense mucho está sudando Lucía hace calor ustedes nada más no sudan el micho bueno de por si yo sudo mucho soy caluroso y hoy día Lima nos recibió con un sol pero que no se imaginan fuerte 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 yo me quedé sorprendido aunque no había nada que recordar de Piura ahora eres un micho regalo creo que creo que este es un mensaje así como subliminal como quien dice vamos a ver la película no se me acerca mi cumpleaños ah claro creo que te pongo un papel de regalo porque estamos a 10 de cumpleaños porque se le viene el cumpleaños de alguien se le viene el cumpleaños pero espera ya 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 me tapa 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 sí ay encima estoy saliendo yo ya 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 bueno saludos de Jujuy mira Pau Díaz tus fans hola chicas como están chicas y chicos bueno aquí un momento compartiendo la transmisión con mi esposo encima no me envolvieron mi regalo con papel de jil y Luchi ya tiene listo su papel de regalo para pero Kitty no para sus es que en ese rato no sabíamos compramos nada más y encima compramos pero bueno bueno gente ya estamos preparando el papel de regalo para el cumpleaños de Luchi Luchi que es en unos días así que aquí entran unos los que quieren mandar estrellitas para Luchi por su cumpleaños bienvenido ah fácil Luchi puedes hacerte transmisión mañana pues pero yo creo que para que te ganes tus estrellitas tendrías que hacer tus postres tú sabes hacer postres bien ricos mira mañana me voy al mercado te compro pescado porque ese día te hiciste un ceviche riquísimo Lucía sabe hacer ceviche ni yo sé hacer ceviche Lucía sabe hacer ceviche sería pasado mañana sería pasado mañana falta que yo me termine enfocando sería pasado mañana te preparas el ceviche y hacemos la colecta pro cumpleaños de Luchi que no tengo no tengo regalos no te vamos a ver con gusto bueno nos despedimos todos entonces Luchi va a cocinar ceviche con pro estrellas para su cumpleaños vamos a hacer un streaming colaboración para el cumpleaños de Luchi entonces todas las estrellas que recaudemos van a ser para el cumpleaños de Luchi para que le siga comprando su tierra bueno chicos sale durmiendo miente rato flojo está dormido se duerme y no te muerde ni te araña se duerme es un gatito engreído bueno chicos cuídense mucho nos vamos a ver una película bueno no 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 vamos a ver Barbie vamos a ver Barbie porque solo hay películas de Barbie solo hay películas de Barbie mientras nos reconectan el internet o de repente vamos a ver si podemos del celular suministrarle internet al televisor y podemos ver de repente alguna nueva serie para empezar en Netflix así que cuídense así es ahí está mi brother Joel que se volvió colaborador ya están haciendo los nuevos stickers en donde va a salir del gato su despedida del gato mía